la afición de la familia real por el mundo ecuestre es ampliamente conocida la más activa del momento es ahora la hija mayor de eduardo y sofía de besex que practica la misma modalidad de la que era devoto su abuelo y en su funeral lady louis mombat en windsor lució un broche en homenaje al marido de la reina esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos la herencia del duque de edimburgo es uno de los asuntos pendientes tras su funeral además de los estimados 12 millones de euros que tiene como patrimonio sus cuadros y obras de arte que pasarían directamente a la reina y sal segunda el príncipe felipe tenía un bien muy preciado fruto de la afición que compartía con lady louis la menor de sus nietas que tiene 17 años que era y es un carro de carreras tirado por ponis la afición de la familia real británica por el mundo ecuestre no es ningún secreto esa del segunda sigue montando a caballo a sus 95 años y la princesa ana y zara phillips asistieron a los juegos olímpicos de montreal en 1976 y en londres 2012 respectivamente pero hay otra joven perteneciente a la familia real británica que también es una apasionada de la alta competición lady louis mombat en windsor hija del menor de los hijos de isabel y felipe el príncipe eduardo de besex lady louis no tiene títulos nobiliarios pero a sus 17 años ha demostrado su dote en el mundo de las carreras participando en alguna de las competiciones más importantes de reino unido como el british driving society in sap y si fue ya drivers o el royal windsor show el propio duque de edimburgo llegó a participar también en relevantes campeonatos europeos de carros tirados por caballos y en 2019 se dejó ver en una de las carreras donde participaba su nieta en la que por cierto quedó en tercer lugar y la apoyó con orgullo esta afición compartida le hizo a luis ganarse el título de la nieta favorita del duque aunque también tiene el cartel de la nieta favorita de la reina o al menos a ojos de la prensa internacional dado que los medios británicos así lo reflejan en múltiples ocasiones es por ello que no extrañaría nada que felipe de edimburgo hubiera decidido dejarle su último carro a ella pues es la única de la familia que podría aprovecharlo se trata de un carruaje pulido de aluminio y acero en color verde que fue construido hace ocho años bajo la dirección del propio duque que al igual que hizo con el land rover que lo portó en su funeral felipe de edimburgo lo mandó fabricar basándose en sus conocimientos en el campo para mejorar las prestaciones del vehículo junto al carro de cuatro ruedas podría haberle legado a su meta también sus ponis de nombre felbal moral navis y no plan storm el pasado sábado por el príncipe felipe como ya vimos el mencionado vehículo estuvo presente en la procesión del funeral celebrado el pasado sábado por el príncipe felipe como tributo al duque el asiento del carruaje estuvo ocupado por la gorra el látigo y los guantes marrones que solía llevar el príncipe felipe además de los terrones de azúcar que le daba los ponis durante las carreras la joven adolescente a quien no se le conoce a un novio alguno también quiso rendirle homenaje en el funeral luciendo un broche ecuestre con la cabeza de un caballo acompañada de un látigo lady louis es la primogénita de los condes de besex el príncipe eduardo y sophie de jones de quien se dice que la reina es muy devota de su muera de su última nuera y que ambos son los únicos que mantienen el matrimonio ya que sus otros tres hijos están divorciados lady louis fue noticia en 2018 cuando el viento que rugió con fuerza en la boda de su prima eugenia y jack brucebank hizo levantar su vestido subiendo la escalinata de san jorge lady louis encargada de llevar a los pajes y damitas de la mano pasó un momento de bochorno debido a eso y aún la recordamos por este pequeño y simpático para los espectadores detalle de ese día festivo y y y y Gracias por ver el video.